Que vive en la venta de los ojos, la gente no te ama de verdad, que no sirve en el cielo, que vino a la planta, y no partía ni a llorar. Que vive en la venta de los ojos, la gente no te quiere, está cerca de ti, al intocarte tus tu brazos, la gente no te ama, y no partía sin ti. Si no tú eres. Paso. Pato. Paso. 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 Te levanto. La vida de los ojos Si no es el poder de la noche No es el poder de la noche Gracias Seguimos con todos los presentadores de esta noche A todos los participantes de los participantes Para que el abrace de los artistas y patetinos Que sepan los partidos ¡Vamos! 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 Eso... Además... Tengo una vez que estamos haciendo... Compañita Dani, tenemos un manzalón con las razas que andan bailando. Así es, por ahí. Benitos por ahí, con sentidos de los pasadores del cerro por ahí. Acá nos están pidiendo más temas por ahí. Se pueden verla. Temas de bien, que es de claro que sí. Podrían conversar con las chavas de raza por ahí. Que ya no hacen los temas de traducción. Seguimos a más temas que nos han sido más fácil de grabación para todas las razas de San Diego. Esto es así. Para seguir bailando, para seguir disfrutando. Llegaron los cantadores, y sé. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el sitio, en todo el delicioso regazo En todo el pie, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche En el sitio, en el día de la noche Sin ser un hombre Y pensé que no estoy en verdad Y en el ángel Y en el ángel Y en el ángel Y en el ángel Viven a los dos De las semanas Y en el ángel No hay así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!